...de Sino-Bucaramanga. Para nosotros es importante la protección de nuestros pasajeros y el personal de la presa, por lo cual recordamos seguir dando las medidas de bioseguridad dadas durante el vuelo y seguir las indicaciones dadas por nuestra tripulante de cabina de pasajeros. De igual manera, recordamos que contamos con aeronaves de última tecnología en las cuales renunan a la aire de 5 a 7 minutos, lo cual nos asegura de tener en todo momento aire nuevo dentro de la cabina. A nombre de quienes integramos Easy Fly, agradecemos tu confianza y compañía. Nosotros te cuidamos, tú nos cuidas. Bienvenidos, disfruten el vuelo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.